¡Suscríbete al canal! 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 Romero, por la singularidad y la riqueza de su lenguaje estético, ha tenido más de 150 exposiciones individuales y ha participado en muchísimas exposiciones también colectivas. Su obra ha sido presentada en espacios museísticos de primer nivel mundial, como el British Museum, como el Grand Palais en París, o como la Vieille Wurse de la ciudad de Lille, pero también ha estado en Asia, en África, en Canberra, en la India, en Tailandia y en muchos otros países. De hecho, la maestra Betsabe Romero es una artista que ha presentado su obra en los cinco continentes de nuestro planeta. Y en México, por supuesto, ha expuesto en muchos espacios museísticos de primer nivel, como el Museo Marco de Monterrey, el Museo Amparo aquí en Puebla, que fue una exposición muy exitosa que se tuvo hace algunos años, en el Carrillo Gil, en Saldil de Alfonso, por decir algo. También ha estado su trabajo en muchas bienales. No siempre es fácil entrar a una bienal, pero la maestra Betsabe no solo ha entrado, sino que ha sido solicitada muchas veces y ha habido bienales que han sido en su trayectoria muy importantes. Solo por citar algunas, la de Cuba, la de Portugal, la de Francia, en Montreal, en fin, en la India y en muchos otros sitios. La maestra Betsabe Romero ha trabajado mucho, no solo la creación para museos o galerías, sino para los espacios públicos. Yo creo que una de las características más importantes del trabajo y de la trayectoria de la maestra Betsabe Romero es justamente su trabajo en los espacios públicos. Recordamos de manera muy significativa la enorme ofrenda que puso y que cubrió todo el zócalo de la Ciudad de México. Pero también hizo trabajos en la esplanada del Palacio de Bellas Artes, ha trabajado también, recuerdo mucho la pieza que puso en la Glorieta de la Palma, en el Paseo de la Reforma en México, y ha trabajado muchos campos en campos de universidades de varios países del mundo trabajando con los estudiantes para crear piezas dentro de los propios campos. Pero el trabajo de la maestra Betsabe Romero también tiene otra característica muy importante, el trabajo con las comunidades. Su sensibilidad social, su compromiso social, la lleva a hacer partícipes a comunidades marginadas de su trabajo e involucrarlos en la creación artística. La maestra Betsabe Romero ha recibido a lo largo del tiempo muchos reconocimientos. Es Choalier de Letra d'Arte de la República Francesa, recibió un reconocimiento muy importante en la Bienal del Cairo, solo por citar dos de los muchísimos reconocimientos que tiene. Su trabajo la singulariza dentro de la creación artística contemporánea. Los materiales que ha usado la maestra de Letra de Romero le han llevado a crear un lenguaje estético muy particular y que la identifica, como yo decía hace un momento, de otros artistas plásticos contemporáneos y visuales. El uso de las llantas y la significación que ella le da. Las llantas redondas que llevan a lo mismo dentro de la vida. Los autos que en su interior tienen una intimidad y que a veces están llenos de rosas, que uno siente la intimidad y de pronto uno puede ver el entorno que lo rodea. No solo es tener la decoración de un auto, la intervención de un auto adentro, sino la significación y el valor que le da para transmitir una serie de conceptos y de emociones estéticas a través de su creación. Los autos ocupan, sin duda alguna, como las llantas, parte significativa de su obra. El trabajo que ha hecho, no solo con autos en general, sino como ella misma le llama, los bochos, han sido presentes en muchísimos lugares del mundo y a través de espacios abiertos, terrenos baldíos, etcétera, etcétera, que han hecho que la obra de la maestra Romero esté en muchos lugares del mundo. Su trabajo con el papel picado, que es tan nacional, ha sido difundido en muchos lugares del mundo también y es parte fundamental de su obra. Los espejos, el chicle, que prácticamente nadie lo ha trabajado, ella ha hecho del chicle un instrumento fundamental de su creación artística. Pero también ha trabajado gráfica y muchas otras manifestaciones de la creación artística. Yo creo que la temática que ella ha elegido para la creación artística habla de su compromiso social, habla de su compromiso con la sociedad de su tiempo y la emoción que le embarga en términos de la creación artística. Ha hablado de los migrantes, ha hablado de la violencia y la muerte en nuestro país, desafortunadamente presente hace algunos años y de muchos planteamientos de género. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la ofrenda de muertos que puso en San Edelfonso hace algunos años? Era de una gran emoción estética entrar a ese enorme salón con toda la obra de Betsabe, hablándonos de nuestro país, hablándonos no sólo de un lenguaje contemporáneo en cuanto a la creación artística, sino cómo vincular esa creación artística con el mundo de su tiempo. Ella ha sido un portavoz de la realidad, a veces desgarrante y muchas veces desgarrante de nuestro país, con la creación estética. Betsabe Romero, pues, se ha significado probablemente o seguramente como una de las artistas contemporáneas mexicanas más conocida en el mundo. El nombre de Betsabe está, como lo comentábamos ya hace un momento, en muchos espacios museísticos, en colecciones, en bienales y afortunadamente para todos nosotros el nombre de ella es un referente no sólo en la cultura nacional, sino en la creación artística visual internacional en este momento. Muy querida maestra Betsabe Romero, sea usted bienvenida a la Universidad de las Américas Puebla. Esta cátedra de artes la recibe con muchísimo gusto, una cátedra de artes que ha sido muy apoyada por nuestro rector, Luis Ernesto Derbez, y como comentábamos hace un momento, hace quince días tuvimos la enorme satisfacción y el gusto de recibir a la maestra Elena Poniatowska. Con el mismo gusto, con la misma emoción, la recibimos a usted esta tarde. Querida Betsabe, bienvenida a la Universidad de las Américas Puebla. Muchísimas gracias, querido Moisés. De verdad, es un honor para mí formar parte de este evento y por por lo mismo agradezco igualmente al doctor Alamilla, a todo el equipo que está haciendo posible esto y desde luego a todos los estudiantes y público que pues en estas nuevas maneras de intercambiar el conocimiento a través de pantallas, pues estamos aquí, ¿no? Espero ser lo suficientemente amena para contarles un poco mi historia y que se sientan con toda la comodidad también ustedes para al final entablar un diálogo conmigo y hacerme las preguntas que consideren pertinentes, ¿no? De verdad, muchas gracias a la Universidad de las Américas. Pues voy a contarles un poco mi trabajo. Empezaré desde desde el primer carro que hice, para no hablar ya del principio, principio que empecé, claro que estudié, como dijo Moisés, parte de historia del arte, tanto en la maestría en San Carlos y después en París, y con especialidad en pintura y grabado y escultura, que es lo que más a nivel de oficio aprendí. Pero realmente fue en 1997 cuando fui invitada a la primera bienal en la que participé, una bienal muy subgéneris que sucedía en la frontera más cruzada del mundo, que es la de Tijuana, San Diego, de California mexicana, California americana, y en esta bienal en donde el público tenía que cruzar a pie de uno y otro lado de la frontera ya como experiencia de vida, yo creo, para tanto coleccionistas, curadores como artistas, y así ir descubriendo las piezas. Yo decidí instalar después de una residencia en ambos lados de la frontera un auto. O sea, me di cuenta que además de toda la vida cotidiana que tuve en la Ciudad de México, en una colonia muy cercana a la Buenos Aires, que es donde se venden las autopartes robadas, dicen todos, no todas son robadas, pues siempre mi experiencia de los vehículos en un momento en que la contaminación estaba haciendo muchos problemas en la ciudad, donde ya no podíamos ver los volcanes, que era el tema de mis cuadros, de mi pintura, tenía que ver mucho con esa preocupación ecológica de mi ciudad. Siempre estuve preocupada por la cuestión urbana, retomando el paisaje como un tema no solo real, sino simbólico. Sentía que había habido una sobrecodificación de la figura humana, del retrato de estas masas de indígenas en la Escuela Mexicana de Tintura, y también no quería llegar a esta abstracción de la ruptura. Entonces me interesaba mucho el paisaje, el paisaje urbano que tenía tantas referencias tan dramáticas en el inicio de mi carrera, ya que me tocó padecer aquí el terremoto de 85, donde pues todo se venía abajo. Una de las frases que ha marcado a mi generación y en especial a mi propia vida es esta frase de Marx, que fue retomada como título de un libro de Marshall Berman, que es maravilloso, y que es todo lo sólido se desvanece en el aire. Y eso de todo lo sólido se ha venido desvaneciendo en el aire hasta la misma pandemia, ¿no? Entonces en 80, desde 85 pues empezó esta búsqueda con una educación artística, y ya en 97, después de toda mi formación y de un inicio pictórico, básicamente, empiezo a hacer, hago mi primera instalación, que también tiene que ser, es bastante pictórica, es una ironía, en donde como artista me siento impotente para cambiar la realidad de los migrantes. Este, aquí como ven en la foto, se ve la primera parta que se hizo entre Tijuana y San Diego con el material con el que se hacían los caminos en la primera guerra de Irak, y yo escogí poner este carro Ford Victoria 55 de estos años, en que iniciaron los primeros clubes de lowriders, que eran una especie de resistencia colectiva, identitaria, de una población que tenía que ocultarse para vivir una vida más o menos mejor en cuanto a los trabajadores migrantes, que eran también bastante reprimidos. Entonces hicieron estos clubes de lowriders, y también se vestían de pachucos, y con través de la ropa y a través de los carros hacían este tipo de resistencias, y la colonia Libertad, donde yo puse este carro, era una, bueno, fue de las primeras colonias con este tipo de manifestaciones. En este carro, pues era, se llama el Ayatecar, y era una especie de demanda de un milagro, o sea, yo le puse este vehículo a la Virgen para ver si se aparecía, y nos ayudaba a arreglar un poco la situación, ya que yo no tenía ninguna fe en la política, ni en la economía, como para mejorar ni siquiera un poquito la situación de los migrantes. En esa época, al ladito de donde yo puse el carro, había túneles por donde cruzaban migrantes ilegales, donde se desvalijaban carros, y del otro lado fue la primera obra que en esta Bienal me hizo contactarme con mi formación de investigadora de comunicación, y entrar en relación con un público, el público local de la colonia Libertad, que quería que tuviera no solo una función de espectador, sino que participara en la construcción del conocimiento de la pieza, ¿no? Entonces, yo les, antes de que el carro llegara, yo estuve en contacto con las señoras grandes de la comunidad, que me contactaron con los líderes jóvenes de ahí, y con ellos, ya que ellos estuvieron de acuerdo en aceptar la pieza, incluso con ellos decidimos en qué punto la íbamos a poner, para que todos pudieran cuidarla un poco, y la organización de la Bienal me dijo, pues vamos a tomar la foto, la documentación, lo más rápido, el primer día que ya esté instalado, porque es seguro que la van a vandalizar, ¿no? Adentro del carro, ahí pueden ver un poco, tiene diez mil rosas secas, como el ayate, que en la leyenda se supone que Juan Diego llevaba rosas para que la Virgen se apareciera, y pues yo puse todas las rosas posibles, reales y pintadas, para que se diera el milagro, como se imaginarán, pues el milagro no sucedió, y al contrario, pues han pasado los años, y ahora en lugar de esa barda, hay dos bardas, hay sensores, hay una vigilancia extrema, y una situación que se fue incluso empeorando, ¿no? Especialmente en el gobierno de Trump, como ustedes saben. Entonces, bueno, pues este fue el primer carro, y ese fue el carro que me hizo salirme del White Cube, de salirme de una lógica de galería o de museo, y entrar en contacto con un público directamente, entrar también en una búsqueda de devolver el conocimiento al lugar de origen, al lugar de donde surge, o sea, si yo voy a hablar de la frontera, ¿cómo puedo hablar de la frontera si no la he vivido? ¿Cómo puedo hablar de los migrantes si no he estado con ellos? Y si voy a hacer una obra sobre ellos, ¿cómo no regresar a la frontera la obra que hice, no? Entonces, ese circuito de construcción del conocimiento es el que me ayudó a generar, y que me fue realmente un parteaguas en mi carrera, este primer auto, ¿no? A ver, la que sigue. A partir de ahí, este, pues hice otros, otra serie de autos, en este caso hice una serie de autos, cinco carros, en la colonia Libertad, directa, digo, en la colonia Buenos Aires, que es esta colonia que les digo que es en la Ciudad de México, no sé si están los que conozcan, donde se supone que venden partes autopartes robadas, y cinco carros también, simultáneamente, en Los Ángeles, en una colonia semejante, que es, que está en Isteley, en la avenida César Chávez, y donde yo pude hacer cinco autos también intervenidos, gracias a que estas comunidades de, pues, de comerciantes relacionados con los autos, eh, en, son de las mismas, mismas familias, se dedican a la misma cosa, eh, tienen el mismo idioma, este, son realmente una comunidad que vive en dos países, en, son realmente parte de un, una megalópolis, ¿no? Los Ángeles y la Ciudad de México. En este caso, este primer carro, de hecho, este, ha estado, ha estado expuesto en Puebla, de hecho, en el Museo del Barroco alguna vez, pero es, es, este, el, eh, ¿cómo se llama este? Se llama casa, ¿cómo se llama? Bueno, está cubierto con mosaicos de, de, de talavera, y se llama piel de casa, eh, que es un título que le puso inclusive un niño cuando lo, cuando vio que lo, lo estábamos, este, forrando de, de, de mosaicos, y dice, ay, a este, a este carro le salió piel de casa, mamá, una piel como de casa, y entonces, es, es un carro cubierto de, de mosaicos, y, eh, y es uno de los cinco que estuvo de la, del lado mexicano, ahora, actualmente es propiedad del, del MOAC. A ver, ¿la que sigue? Este es otro auto que estaba muy cerca también, y este, este camión, bueno, no es un auto, es una camioneta que estaba ahí, eh, estos carros normalmente estaban, hacía años que estaban estacionados ahí, como muchos otros, o sea, en México hay casi quinientos mil o más autos que están estacionados, y que tienen, y que no están abandonados, que tienen otras funciones que no son necesariamente mover a la gente, son autos que son muchos, el proyecto, eh, fallido, de restauración, de un oldies, como se dice, de un carro de modelos vintage, y que, de, de pronto los mecánicos que hay, uno es mecánico, eh, de diferentes grados, ¿no? Yo creo que hay, eh, desde el querer ser mecánico y que tiene un carro así, hasta el que sí realmente es profesional, pero yo creo que en, en una cuadra normal de la Ciudad de México hay por lo menos tres mecánicos en deseo y en realidad, ¿no? En potencia o en realidad, y todos tienen el proyecto de restaurar un carro así, por lo menos por las colonias por donde yo viví siempre, y entonces esta camioneta es un ejemplo, y ahí mi proyecto, como de todos los que hice yo ahí, era cambiarle el significado a estos vehículos, ya que se habían convertido en inmuebles, que no se movían, pues entonces agregarle elementos domésticos, elementos de inmobiliarios, como en el primer caso, los mosaicos de Talavera. En este caso, yo propuse que fuera un pajarero, como estos personajes entrañables que se pasean en los mercados, con muchas jaulas que parecen un, un condominio vertical en sus espaldas, y que cada jaulita trae un pajarito y los van vendiendo, y yo siento que un día van a volar porque esos pajaritos, este, son como un motor que llevan en la espalda, ¿no? Entonces, yo quise poner como en, en la parte trasera de esta, de esta camioneta de Berilas, una pajarera, una jaula llena de, de aves que, que le cambiaran en mucho el sonido a la cuadra, el sonido al contexto urbano, en que en lugar de solo claxons y gritos, de pronto se oyera el cantar de las aves, ¿no? Así que, este, pues esa era mi idea muy, muy romántica, así sucedió, pero se me olvidaba que en la noche hay que tapar las jaulitas, hay, en las mañanas hay que cambiarles el, 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 el alpiste, hay que limpiar las jaulas, y de pronto, cuando menos en ti, es la organización de cubrir esta jaula, de alimentar a los pajaritos, ya se había dado en la colonia, ¿no? Entonces, ese tipo de, de actitudes en las comunidades es lo que a mí me da, eh, el, pues el termómetro de que una pieza es, se, se vuelve parte de una comunidad, y es apropiada por, eh, la, la, la propia gente que le agrega lo que necesita, ¿no? Porque a veces, como en este caso, en mi, en mi experiencia, no había hecho, no había planeado realmente hacer todo esto. A ver, ¿la que sigue? Este es la contraparte, este es el, el Petatecar, este, esto ya es en Los Ángeles, en, en la, en, 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 en la avenida César Chávez, en Mr. Ley, y bueno, pues ahí me encontré con esta, estos yon, yonques, como le dicen, estos deshuesaderos infinitos, eh, creo que Los Ángeles es el, la ciudad con, con los yonques más grandes que yo he visto en mi vida, y donde uno entra con un dólar, y puede salir con una camioneta llena de autopartes, casi nuevas, o semi nuevas, porque los carros allá, pues, eh, el parque vehicular se está cambiando todo el tiempo, y la gente, los carros son de usar y tirar, no tienen ese apego afectivo que, que se tiene en los países donde uno no cambia el carro cada dos años, ni cada tres, a veces, cada mucho o nunca, ¿no? Entonces, el, la relación con los autos, a pesar de ser objetos industriales, eh, es muy particular según la ciudad, según la cultura, y luego, en, en especial, según la economía de cada, de cada país, ¿no? Entonces, aquí es un contraste enorme entre estos carros mexicanos que tienen nombre, que son parte de la historia familiar, que, que la gente no se deshace de ellos tan fácilmente, y los carros en Estados Unidos que, que bueno, van a parar a un yonque casi seminuevos, ¿no? Entonces, esa, también me di cuenta que ese, esa, eso daba la posibilidad a que las autopartes que se venden en esta colonia que les contaba, en realidad no tienen que ser robadas. Muchas veces, estas tiendas que hay en Los Ángeles y que intercambian las piezas con los, con sus familiares en México o con sus, con la comunidad de, de mecánicos, pues, permite que, que aquí se, se, bueno, se hagan como nuevas estas partes que se pueden comprar por muy, muy, poquísimo dinero, ¿no? Entonces, pero la situación era que este carro se me ocurrió cubrirlo de petates, como se cubrían los cadáveres en, en la, desde la época prehispánica, ya que en Estados Unidos los carros sí se mueren, ahí sí se acaba la relación y se van al yonque, como si se fueran al cementerio y muchas veces los aplastan y no se vuelven a ver. Entonces, como ahí sí se mueren, pues, lo, además estábamos enfrente de un cementerio en Los Ángeles, pues, de plano lo envolví como si fuera un cadáver y haciendo énfasis en esta diferencia cultural de cómo se trata un carro aquí, cómo se trata un carro allá, y este fue uno de los cinco carros que hice en Los Ángeles para la Bienal Absolute, este, en, en Los Ángeles. A ver, ¿la que sigue? ¿Qué? Posteriormente hice, eh, varios, eh, carros, intervenciones, eh, más o menos efímeras, eh, algunas menos, algunas más, este, en este caso es un, es un carro que tiene una chambrita, no sé si en Puebla se dice chambrita, pero en, eh, chambrita son estas, eh, como saquitos tejidos a mano de engancho o de agujas que hacen las abuelitas y las mamás a los bebés, y que a los bebés, pues, en general se les quiere proteger y se les tapa tanto, que a veces los bebecitos están acaloradísimos y uno, cuando quiere ver al bebé, lo único que ve es estambre y estambre, porque está el niño escondido hasta dentro de todo eso y no le alcanza a uno a ver realmente la cara, ¿no? Pero estas, en este caso yo cubrí este Volkswagen para una exposición que me invitó Osvaldo Sánchez en el Carrillo Gil, eh, y yo quería hacer un carro al interior del museo y otro carro extramuros en la calle, porque me parecía que los carros, pues, tendrían que regresar a la calle para ser vistos ahí, después de ser intervenidos. Sin embargo, no todos los museos les es fácil organizar, eh, actividades extramuros requieren mucho esfuerzo, es verdad, pero también es porque la dinámica de los museos es muy para su interior, eh, no, no es tan realmente, no, la dinámica no es buscar en la calle otros públicos, ¿no? Muchas veces eso ha hecho que el público en general o los públicos no tan estudiados del arte contemporáneo se han ido alejando cada vez más de las prácticas artísticas y pues desde luego en un país como México a mí eso me preocupa muchísimo. Entonces, en este caso, pues, este, este carro estuvo en la rampa del Carrillo Gil y, este, estaba el carro y con la chambrita cubriéndolo, el tejido subía hasta el tercer piso y ya en el tercer piso estaba, eh, eh, uno de los guardias en una silla con agujas, eh, como tejiéndolo y, este, sin embargo, allí la, la, la metáfora o lo que la pieza estaba tratando de decir tenía que ver con, eh, con este tejido sobre protector teórico institucional que muchas veces se teje desde el museo para proteger el, el buen, eh, como, como proteger a la pieza, ¿no? De, de que los, el público no la toque, de que el público no la malinterprete, de que el público X y lo protegen tanto que a veces no permiten realmente que el público entable una relación directa y espontánea con el arte. Por eso yo, a mí sí me gusta que la gente le tome todas las fotos que quiera, escriba lo que quiera mientras está allí, que, que se sienta cómoda viendo la obra y no sienta esta cuestión policiaca de vigilancia y de repelencia que tienen a veces muchos museos. Pero en la calle, yo tenía ganas de llevar esta pieza también para hacer otra lectura y hace, en este caso era un poco una lectura de género. La idea era, eh, si bien Baudrillard dice, por ejemplo, que el hombre es, eh, la, la movilidad, el carro y la mujer es los sedentarios, la casa, en la cultura, en las culturas latinas, como la mexicana, muchas veces sí, la mujer es la casa, pero el cordón umbilical es muy largo y es una conexión muy fuerte. Entonces, en este caso era como el carro que se va, pero está detenido y está, eh, afianzado o, eh, como anclado a este tejido maternal que tiene, este, en este caso mi abuelita, que en paz descanse, le encantaba jugar conmigo y mis instalaciones, siempre fue muy cómplice, ¿no? La que sigue. Este, este carro también estuvo en esta exposición del Carrillo Gil y en salas, este, tenía que ver con una idea de que el bocho, este modelo sedán de Volkswagen, que surge desde la historia alemana de una manera muy importante, pero que, como decía, en la Ciudad de México fue un ícono durante, un ícono durante muchas décadas y, bueno, en Puebla es muy importante, pues ahí se fabricó el último bocho sedán, ¿verdad? Este, para mí este carro autoconstruido habla de, de esta, pues, este análisis que yo hacía de tantos carros que están en la calle y que no están, no, no, no son para mover a nadie, están ahí para cumplir otras funciones. Muchas veces los carros que la gente tiene ya no circulan, pero la gente no los tira o no los vende, los, los mantiene allí como una prueba de que algún día no solamente fue un peatón, de que alguna vez fue un automovilista y propietario de un auto, ¿no? Entonces, esta situación, eh, para mí, eh, es interesante porque si un carro no sirve para movernos, a lo mejor podemos, eh, llegar a la, bueno, a hacer carros autoconstruidos, como si hay casas de autoconstrucción, ¿por qué no va a haber carros de autoconstrucción? Entonces, este carro autoconstruido, pues, hace este, eh, pues, este juego un poco humorístico de, 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 de completar un bocho, este, a partir de puras partes hechas con material de causas, de casas de autoconstrucción. ¿La que sigue? Y, bueno, esta es una de las, eh, intervenciones todavía más efímeras que a veces hacía y que solamente quedan en la documentación, eh, es, eh, quería yo, humor, también con algo de humor, que el humor es, es una parte muy importante en mi trabajo, este, y que siento que también me abre, abre puertas en la lectura, o en una primera lectura para, para el público, es a partir de una frase coloquial de, eh, el que nace para Tamal, del cielo le caen las hojas, ¿no? Que sería una frase opuesta a esta, eh, idea pretenciosa de que el auto es un movilizador de estatus, en la sociedad, de que, eh, la gente busca subir, eh, de nivel socioeconómico a partir de la compra de, de un auto, ¿no? Entonces, eh, como yo creo que, pues, esto no, los autos muchas veces no sirven ni para movernos mucho, ni en la ciudad, pero tampoco en la, en la, en la escala social, ¿no? Entonces, pues, era esta ironía de, el, eh, el que nace para Tamal, del cielo le caen las hojas y cubrí este carro que estaba abandonado, bueno, no abandonado, estos que están ahí en la calle y lo cubrí con hojas de plátano como los tamales de Oaxaca. La que sigue. Este carro, este, fue una invitación de la, de la Richter Academy de, de Holanda, cuando estuve haciendo una individual en un museo en Amsterdam y, este, con alumnos de la, de la Richter Academy, más uno de los, eh, tatuadores más conocidos en el mundo, kinky, 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 este, estuvimos, eh, trabajando la idea de que el carro es una extensión del cuerpo, entonces, de alguna manera, siendo una extensión del cuerpo pues, estando en la fragilidad que, que uno se encuentra realmente en, en la calle, en, yendo a grandes velocidades o simplemente por, eh, la amenaza de la violencia, del robo, del secuestro, de, hasta de, de cuestiones terroristas. O sea, el auto puede ser también un, un espacio de muchísima fragilidad, entonces, por eso lo cubrimos de piel y, ya, eh, entrados en, en la idea de la piel, pues, eh, la reflexión en, era en relación al significado de la cultura del tatuaje como una cultura, eh, también que, que, de ser, eh, una expresión de, de, de cuestiones, eh, inclusive jerárquicas en muchas culturas como la maurí o como las mafias japonesas, eh, o esta cuestión también de resistencia, eh, social, como la de los circos, como los piratas, eh, de pronto en Latinoamérica existe, eh, existen tatuajes y la cultura del tatuaje que tiene que ver con, con rituales de iniciación que casi son de vida o muerte como, como en los, eh, como se llaman los de, los, eh, los de Salvador y Honduras, este, los Mara Salvatrucha, con toda esta cultura de los Mara Salvatrucha, entonces, eh, comparando esto con una idea totalmente consumista, en donde también muchos jóvenes creo que están, eh, hay una especie de temor simbólico de, 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 al olvido, entonces tienen que tatuarse su, su, su memoria más próxima, los nombres de sus amigos, como si, si no hubiera dolor, no, si no hay dolor, si no hay cicatriz, no hay memoria, si no hay, si no hay, eh, este, herida, no, no vamos a recordar siempre el nombre de nuestro primer amor, el nombre de nuestros hijos, pero esto en una cuestión realmente, eh, de la historia emocional de cada quien, pero también se vuelve una, una cultura totalmente de consumo, en donde, eh, como en Holanda, y en esta boutique carísima de Hanky Panky, la gente compra un símbolo de cualquier cultura del mundo, y se lo agrega a su propia historia, a su propio cuerpo, a su propia piel, entonces, eh, también la piel como un vehículo de culturas a través del tatuaje, la que sigue, eh, pues este es otro carro que hice, este lo hice en la Universidad de Canberra, para la, para, como parte de una exposición que me invitaron, como era muy difícil llevar hasta Australia toda la obra, parte de la obra sí viajó, pero otra parte la hice en una residencia, este, en, en Australia, y también dando clases en la Universidad de Canberra, con los alumnos, con las, con los que hicimos este dot car, porque para mí, la cultura aborigen de, de Australia, aunque forma parte, eh, aunque la, la población aborigen en Australia es solo el uno por ciento de la población, es impresionante la importancia que tiene la, eh, su, toda su iconografía, eh, toda la pintura aborigen que ha, eh, ha viajado por todo el mundo, en México tuvimos una exposición muy importante en el Museo de Televisa, en los ochentas, y, este, pinturas aborígenes australianas han llegado a precios de más de un millón de dólares, y sin embargo, es una, es una cultura que pertenece a solo uno por ciento de la población, y ese uno por ciento es realmente lo que queda de una cultura que fue masacrada realmente por la cultura colonialista. Entonces, estos puntos que están hechos, eh, o sea, toda esta pintura que se caracteriza por, por puntos de colores hermosos que son como vistas aéreas de un paisaje, este, yo lo, lo trabajé como en una piel hecha de puntos con panes, con los panes que se comen todas las mañanas en Australia, que son los muffins. Entonces, eh, con una tostadora industrial, este, tostábamos muffins, unos que quedaron casi crudos, unos menos crudos, o sea, entre lo crudo y lo cocido, que también es toda una disertación, eh, muy semiológica, este, hice esta piel de, de, como si fuera de un reptil sobre un carro, con los estudiantes de, de la universidad. La que sigue. Este es un carro que hice hace poco con estudiantes de, de Bruselas que iban a llevar material educativo a, este, a Marruecos en un rally de, de puros carritos como este, de los, ¿cómo se llaman este? Este carro francés que es conocidísimo, este, ahorita me acuerdo como se llaman. Pero, este, la idea era que yo, yo pienso que las generaciones de ahora, los jóvenes como ustedes que están en el público, pues les ha tocado difícil y van a tener que un poco ir empujando la infraestructura de un aparato, ir empujando al aparato social, este, pues aguantando la sed y aguantando un poco la respiración para ver si logran, eh, atravesar esta, este periodo histórico que está tan desértico. Es como un desierto en donde hay poca agua, ¿no? Entonces, eh, simbólicamente hablando, creo que son, estamos frente a un momento en desértico en el que los jóvenes van a, van a tener que cruzar, ojalá, para llevar a toda la civilización hasta la otra orilla. ¿La que sigue? Este es un carro que hice en Sudáfrica, me voy a ir un poquito más rápido para poder llegar, eh, con, también con la Universidad de Pretoria, y, porque expuse ahí en Pretoria y también en Johannesburgo, y hablando un poco del fútbol y toda esta unión que hizo, se hizo a partir de Mandela, este, y en donde el, el fútbol tuvo, estuvo muy involucrado. La que sigue es una pieza que, eh, presenté en la Bienal del Cairo, que me valió el primer lugar, este, se llama Cuerpos Vestidos, en, en el Cairo me encontré con que la gente cubre sus carros, con, no con cubiertas como estas que se ponen aquí de plástico, que son grises, que no tienen ningún, ningún decoro. Allá, eh, que se pasan horas escogiendo los señores los vestidos de sus carros. De hecho, estos que, que utilicé aquí, que yo los pinté allá, este, están muy flojos. En general, les compran, este, los vestidos a los carros, no de chico, mediano, grande, sino por modelo, por marca, para que queden entallados, o sea, como sexys, ¿no? Y eso me pareció muy sospechosista, y hablando con, con mi amigo el embajador, Jaime Noalar, que, eh, me ustedes conoce muy bien, este, él me decía, no entiendo, no te creo, pero claro que sí, o sea, de pronto los autos, eh, son para los señores, eh, como objetos que tienen que ver mucho también con, con su relación con las mujeres, no quieren que nadie toque sus carros, como no quieren que ni toquen, ni vean a sus mujeres, a, que están abajo de las burcas, en, en, eh, por su religión. Entonces, eh, estos carros estaban vestidos, pero estaban vestidos con un traje igual, este, que no diferenciaba como sexos, entonces podrían ser del mismo sexo, y estaban haciendo el amor, y dice, dos parejas de carros, este, con, con mismo, con el mismo dibujo en sus vestidos, estos como, como haciendo el amor por atrás, y uno como en 69, y, bueno, no, nomás que estaban vestidos, y se llaman cuerpos vestidos, y con esto el, el jurado internacional me dio el premio, sin embargo, a los dos días, este, los desmontaron y quitaron la pieza, y es increíble, ¿no? O sea, a mí sí me parece muy, eh, como muy sintomático cuando, cuando los significados pueden, eh, pueden llegar a un lugar a pesar de que no haya nada explícito, ¿no? En fin, la que sigue. También he trabajado mucho, eh, el tema de, del maíz, eh, defendiendo el maíz, eh, los maíces criollos, los maíces originales de, de México, que, pues es, eh, el maíz, como saben, es una creación mexicana, Octavio Paz dice que, eh, la creación del maíz es al hombre americano, lo que, el fuego a la historia de la humanidad, ¿no? Y realmente, este, esta cuestión de que el maíz se use, se vuelva transgénico, y se use en el etanol para hacer mover los automóviles, me parecía una aberración, entonces, esta es una montaña de maíz donde los bochos, que además, pues se les dice escarabajos, en los, como si los insectos se van a comer al, al maíz y van a, van a, este, pues van a consumir todo eso que en realidad, pues es el, el, el alimento más importante de nuestra cultura, ¿no? La que sigue. También he hecho algunas piezas que son como de conjuntos, de carros, como, como esta que estuvo en una glorieta de, de la condesa, y, eh, y son unos mini taxis, como estos que había en la Ciudad de México, que eran Volkswagen, eh, y que eran, eh, piratas, o sea, de pronto los taxis eran piratas, no sabían, no, uno no sabía ni de, ni de qué sitio eran, ni nada, y, eh, sin embargo, eran ecotaxis, y eran, solo eran ecotaxis porque estaban vestidos de verde, entonces, para mí, pues, de pronto era una ironía que, que, no, como decir, no todo lo verde es ecológico, ¿no? Así como el lirio de Xochimilco que estaba invadiendo todo, toda la vegetación, y las canales estaban completamente, eh, asfixiados, y, entonces, yo, conté estas dos plagas, este, la del, eh, la del lirio de Xochimilco, y la de estos taxis ecológicos que no tenían nada de ecológicos, y, este, y las puse a flotar en, en esta fuente, en la calle de Amsterdam, ¿la que sigue? Aquí se ve, una toma en la noche, ¿la que sigue? Este es como, pues, ya, de las últimas piezas, que es un funeral, al automóvil, entonces, eh, estas bicicletas, que son un vehículo que todos entendemos, y que han sido los héroes de, eh, lo contemporáneo, para, han sobrevivido a, a todas las revoluciones de, de la, de los vehículos, y sigue, la bicicleta sigue siendo la bicicleta, este, maravillosa, y, eh, es el cortejo, en este caso, que está llevando al, al automóvil a su última morada, en el Gran Palé, en París, ¿la que sigue? Bueno, entonces, quería contarles después cómo fui llegando a la llanta, este, después de hacer carros completos, este, bueno, y al mismo tiempo, empecé a trabajar autopartes, de las primeras que trabajé fueron los cofres, los cofres de carro, que los usé como, como, como superficies, como si fueran de, de hojalata, para pintar y escribir exvotos, este, exvotos de accidente, agradeciendo la sobrevivencia, el milagro de haber, eh, sobrevivido a un accidente de carro, ¿no? Retomando, este, exvotos originales, con sus narrativas originales, de accidentes en, en carruajes, o en caballos, en, cuando eran del siglo XIX. Entonces, aquí, bueno, yo hice una serie de exvotos, eh, de accidentes de carros mexicanos en paisajes americanos, y luego hice, al mismo tiempo, exvotos de accidentes de carros americanos en paisajes mexicanos. Entonces, los paisajes americanos eran de Edward Hooper, como este paisaje que están viendo, y el carro es un caribe mexicano. Entonces, el accidente era de mexicanos en un paisaje americano, y la, toda la serie que coloqué en una galería en la Brea, en Los Ángeles, en un muro muy alto, este, eran puros cofres, y la mitad tenía accidentes mexicanos, y la otra mitad accidentes americanos, y era el choque cultural, todo esto. Entonces, pues, eh, todo esto, pues, tiene que ver con un mestizaje de iconografías y, y de narrativas diferentes. ¿La que sigue? Otra de las partes que he usado, son los, eh, las salpicaderas, estas, como ven, son salpicaderas de Volkswagen, y, eh, haciendo un peguilete. Y, pues, así, poco a poco, fui llegando a la llanta. Entonces, las llantas, este, eh, me, me, ya de pronto, pues, me llamaron mucho más la atención que todas las otras partes, eh, porque el círculo es una forma tábica, es una forma que tiene muchísimos significados en muchas culturas, porque el caucho es, eh, de origen mesoamericano, pero también es, eh, pues, fue motivo de una larga, eh, historia de explotación en los países, eh, latinoamericanos y africanos terribles, y, eh, sobre todo, porque, a ver la que sigue, sobre todo, porque es una, sobre todo, porque en sí, las, las llantas, los neumáticos, tienen grabados, están grabados con diferentes formas abstractas, geométricas, para, para tener un mejor agarre, agarre en el frenado, eh, pero, o sea, no están grabadas para, pensando en imprimir, como si fueran, este, eh, como si fueran, eh, sellos, sellos. Sin embargo, yo, a mí me interesa hacer un reciclaje, no solo del material, sino del instrumento, y reciclar estas, eh, estas llantas, como si fueran sellos cilíndricos, porque la idea de, este, la idea de imprimir con ellas, como si fueran matrices de impresión, me lleva a, a usarlas, a rodarlas, en función de imprimir memoria, más que de generar velocidad, ¿no? Como lo hacen con los vehículos, y en este sentido, para mí, es, eh, el, románticamente, pues, la memoria, es más importante que la velocidad. ¿La que sigue? Pues, de la misma manera, eh, hice, eh, y he hecho piezas, eh, de llantas combinadas, no puede ser ese perro, ya no soporto a los perros, este, bueno, he hecho, eh, instalaciones con llantas combinadas, este, como esta espiral, en donde, pues, es como una espiral sin fin, eh, de elementos, eh, naturales que han sido atropellados por la modernidad. Yo la, la llanta también la utilizo para recuperar la memoria de todo lo que la modernidad ha ido, este, atropellando, eh, a su paso, ¿no? En búsqueda de, de, de un desarrollo industrial, y haciendo muchas veces caso omiso de las culturas que van quedando atrás. ¿La que sigue? Eh, este es un huehueteo, eh, que tiene arriba una llanta de montacargas, eh, que de origen, es amarilla de por sí, y, este, el chicle y el caucho, ambos son materiales de origen mesoamericano, que tienen, este, que tenían funciones muy diferentes, rituales, tradicionales, en las culturas prehispánicas, y que de pronto, al ser, eh, retomados por, eh, occidente, se volvieron por una parte el caucho, eh, un material, eh, realmente emblemático de la velocidad y de los vehículos, y el chicle, para mí también es, eh, un material emblemático del consumo a ultranza, ¿no? Esa cuestión de, de masticar, de consumir azúcar, sin, sin, eh, sin obtener ninguna nutriente, sin tener, sin que funcione realmente como un alimento, que es, es solamente masticar y tirar, algo que ni siquiera se, uno lo apropia, ¿no? Entonces, son como dos valores que, que, que los, los decolonizo y los, los devuelvo a una iconografía, eh, anterior a la, a la modernidad. La que sigue. Bueno, esta es una, una columna, eh, una columna sin fin, evocando un poquito a Brancusi, eh, y, y son, está hecha de llantas de diferentes vehículos, de motos, de pequeños carros, este, y de camiones, y, eh, tienen grabado, iconografía abstracta y figurativa de culturas, eh, mesoamericanas, prehispánicas, desde, desde Argentina, hasta los indígenas americanos de Estados Unidos y Canadá. Esta pieza fue adquirida por el Museo de Phoenix, y ahí se encuentra ahora. La que sigue. Este es, eh, bueno, esta es una instalación de llantas que hice para el Museo de San Luis Potosí, este, de arte contemporáneo, y, eh, es un túnel de llantas en donde están grabados migrantes prehispánicos y contemporáneos, eh, como en un círculo, eh, como en un círculo vicioso, o sea, la llanta como un círculo del que no nos podemos salir, eh, porque, pues, la modernidad nos ha llevado a, a, a una dinámica en donde, este, pues, hay, hay una, a un laberinto descendente en cuanto a los valores y en cuanto al consumo, eh, de materiales que van, eh, también, eh, deteriorando la calidad de vida de, del, de las personas, y de pronto nos encontramos prisioneros de todo eso. Eh, al respecto, también quería contar, así como, eh, algunas piezas han estado en, en museos nacionales, y otras han sido parte de bienales internacionales, este, pues, desde el principio, también, yo creo que mi, mi trabajo de investigación, eh, y la, las exposiciones, por ejemplo, en bienales, eh, donde hay curadores que, eh, por el tema que trabajo, por los materiales que uso, eh, me, me invitan, eh, después de, de esos eventos, pues, queda un contacto con esos curadores, y esos curadores también, a veces, lo recomiendan a uno para otros eventos, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, pues, el chiste es tener un trabajo disciplinado y muy, eh, insistente, lo más, eh, concentrado en los temas que a uno le interesan, para, este, pues, para que de pronto una, una, una exposición, eh, te va llevando a otras, y va, 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 eh, abriendo contactos para que uno, eh, pues, pueda llegar a otros lugares, ¿no? Pero, pues, es difícil. Muchas veces yo, eh, he intentado, o, no es que todos los proyectos a los que yo aplico se me, se aceptan. Tal vez, realmente es la minoría a las, a lo que, a lo que realmente, este, llego a hacer la, o sea, a las exposiciones que ya realmente llego. Hay muchos, hay muchos proyectos que yo, que se han quedado en el papel y que no han llegado a su destino, ¿no? Eso, eso la gente no sabe, la gente a mí siempre me dice, ay, qué movida, qué exitosa, qué bien que estás aquí. Pues sí, pero no saben todos los lugares en donde no me salió, y donde fue realmente muchísimo trabajo que no, que no llegó a su, a su lugar. La que sigue. Esta también es una, una instalación que también yo siempre trato de hacer, eh, eh, como intervenciones en las arquitecturas, no, en, a veces la misma instalación se va a ver de una manera muy diferente en, según la arquitectura del museo. Siempre hago como un trabajo in situ, intervengo los lugares de acuerdo a su, a su arquitectura y a su, a sus posibilidades. Eh, nunca una exposición, aunque tenga las mismas piezas, va a ser dispuesta de la misma manera en un lugar o en otro. Mis piezas muchas veces son modulares y también se van adaptando en, en, en cantidad y en, y en dimensiones, en volumen, a, a los lugares a donde van llegando. La que sigue. Esta, bueno, pues aquí vamos a, voy a volver a retomar el, el, el tema de la migración que he retomado desde el principio, desde el primer carro, y es uno de los temas que ha sido, este, recurrente en mi carrera. Después de trabajar este carro en la frontera real, una frontera geográfica, empecé a, a, a reflexionar acerca del concepto de frontera que creo que es un concepto epigeográfico. Quiere decir que va más allá de una localización geográfica. Creo que los bordes, los límites que generan clasificación, escisión, separación, eh, rechazo de unos hacia otros, son, eh, son fronteras o son límites más simbólicos que reales. Y esos, esas fronteras se, se, se llevan adentro de uno y se reproducen en muchas dinámicas. Las grandes ciudades son, eh, entornos donde las, eh, las fronteras que, relacionadas con, eh, con la religión, con la política, con, eh, con, con el género, eh, van a, a, a generar, divisiones que ahora, por ejemplo, se llama polarización y, y que al final hace que haya unas fronteras enormes entre grupo, entre unos grupos y otros en una misma sociedad. En este caso, este, este, esta división, esta frontera dura, este, está en la misma Ciudad de México. Es el, el límite con, entre Iztapalapa y Ciudad Neza, que como saben, es la zona más pobre de la Ciudad de México y es la zona sur de la ciudad por donde vienen todos los migrantes, eh, del sur del país y de, y de Centroamérica, llegan a la ciudad, se topan con esta frontera dura, no encuentran trabajo, no encuentran casa y siguen su camino. Entonces, aquí, este es el Faro de Oriente, es un centro cultural que tuvo un inicio muy interesante, que generó otros faros en otras partes de la ciudad, pero este fue realmente el primero, ejemplar, y allí, este, yo puse estos carros como enterrados, moviéndose, pero enraizados. Como esta contradicción entre que somos migrantes, pero tenemos, tenemos raíces muy profundas. Nos movemos, pero a la vez tenemos que estar llevando como carga todas nuestras tradiciones, nuestras recetas, nuestros ancestros que van envueltos en petates, como están arriba, este, todo, o sea, como somos, eh, somos culturas pesadas de, de, de llevar y que en general, sí, eh, por lo menos los mexicanos, eh, ahí nos vamos ahora sí como que arrastrando con todo, con todos nuestros ancestros y toda nuestra memoria, eh, cultural, y por eso los pongo como arrastrándose, eh, enraizados en esta montaña. La que sigue. Lo que sigue son, es una, una serie de, de, de ejercicios que hice con, eh, un grupo en Guatemala, este, desde el Centro Cultural de España hasta la Embajada de México, que me encontré, como aquí, el mismo que para nosotros es la Embajada Norteamericana, para los guatemaltecos es la Embajada Mexicana, que es la que, eh, no les da la visa si no tienen la visa americana para poder pasar. Entonces, yo hice este camino de tejidos de colores en la calle para llegar a la Embajada Mexicana, donde hice que nos abrieran la puerta, porque creo que la cultura tiene que abrir puertas, el arte tiene que abrir y entrelazarnos como, como personas y generar, eh, prácticas humanas entre los migrantes, ya que, además de todo, es el fenómeno que nos define, eh, en, desde la última parte del siglo XX hasta ahora, ¿no? Entonces, este, eh, esta, la que sigue también, es parte de este, estuvimos en la calle, cruzando las calles hasta llegar a la Embajada de México. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Ay, ¿me podrían poner la que sigue? Bueno, este, este, este es el carromuro, este lo hice el, el año pasado, bueno, en 2019 con, eh, con una comunidad de artistas, eh, muy, eh, politizados, en Phoenix, eh, en Arizona, porque Arizona es un estado donde había, ha habido muchas, eh, prácticas muy inhumanas con los migrantes. Entonces, eh, en este momento de Trump, eh, yo pensé en el muro, como un muro alrededor de una persona que no podía ver más allá de sus propios ojos, entonces, el muro está alrededor del asiento del chofer y aunque el chofer sea de oro y se, se ponga, se amuralle alrededor, si no jala con todo el vehículo, con una sola llanta no se va a mover. Entonces, por eso este carromuro, pues, está totalmente encerrado y paralizado ahí. ¿La que sigue? Eh, bueno, pues, ahorita tienen una serie de piezas que son instalaciones, eh, que también tienen que ver con los migrantes. He hecho varias que tienen que ver con globos, eh, de Cantoya, que para mí son estos, estos globos de papel que son frágiles, pero que se inflan de, de, de energía, de, de calor, que uno los ve partir con todo, con toda esta energía y con toda esta luz, pero uno no sabe dónde van a llegar. Es muy probable que no lleguen, van demasiado frágiles para ese viaje. Sin embargo, es un viaje en el que se tejen como, es como puentes invisibles, como puentes flotantes entre unos y otros. Y yo creo que estos migrantes que han ido cruzando con tanta fragilidad, de alguna manera han tendido puentes para que los tengamos en nuestra memoria y dignifiquemos su, su historia, ¿no? ¿La que sigue? Bien. Después, eh, eh, he estado haciendo desde hace dos años una serie de trabajos con hormas de zapatos, hormas de, de una fábrica de tenis que, que, que tronó, eh, unos tenis faros cuando entraron adidas y todos las, los tenis americanos. Era una marca mexicana. Entonces, por alguna razón, hay gente que pensó que yo iba a hacer algo con estas hormas de zapato. Y, eh, empecé a tallarlos con la, con, como a grabarles, eh, los dedos de los pies, las uñas, y les hice la línea de la frontera con Estados Unidos como si fuera una herida, como si no estuviera cicatrizada. Y los levanté del suelo para que, para ponerlos a la altura de la mirada, como para dignificar ese paso de los migrantes. Y pon, y les puse una bandera blanca como una bandera de paz de todos estos migrantes que, pues, viajan forzadamente para buscar una mejor condición de vida. Y, eh, pues, defendiendo un, una bandera de paz, defendiendo una bandera únicamente de trabajo, ¿no? La que sigue. Esto, la primera fue en Tijuana, San Diego, crucé las fronteras con estas banderas y estos zapatos. Esta es en Ciudad Juárez, con un evento que hice con la UNESCO. La que sigue. La que sigue. Aquí se ve la, aquí se ve la horma del zapato. Aquí se ven, eh, todas estas hormas de madera que grabé, con la línea y con unas, con otras, los dedos, las uñas. La que sigue. Después me invitó a la Universidad de Texas a hacer una exposición en donde ya hice piezas, eh, para interior, piezas para el museo, como esta vía de tren que cruzaba toda la sala y que salía. Este, o esta, este espiral de, de, de huellas que además se van pisando los talones unos a otros. O el, ahorita van a ver, pero es la, la línea de la frontera donde las huellas están partidas a la mitad. En esta línea de la frontera, este, la mitad, como ven, está de un lado y la otra mitad de la huella está del otro lado, porque yo creo que la gente que, que, que migra, pues de alguna manera deja su huella y su historia de ambos, en ambos lados de la frontera. La que sigue. Esta es otra pieza que hice, es un espiral sin fin también, donde está la bestia, este, este tren que ha producido tantas muertes y tantas, eh, tantos delitos con, con los migrantes, eh, y que cruza todo el país, ¿no? Porque también, por eso no nos podemos hacer de la vista gorda y pensar que el, que la migración y que el fenómeno de, de, de frontera está solo en Tijuana, San Diego o en Ciudad Juárez. Los migrantes cruzan todo el cuerpo de este país, toda, todo su, toda su economía, todo su funcionamiento y yo creo que todos en, de un menor o mayor grado, podemos hacer algo por ellos, de alguna manera. La que sigue. Este es un atrapasueños que dediqué a los niños migrantes que se quedaron, este, pues que se quedaron en, en, en la frontera, que fallecieron o que fueron repartidos en, lejos de sus papás, eh, el año, fue el año pasado, ¿no? Hace dos años que, que fue, eh, esta cuestión terrible con, con los niños. Entonces, en los atrapas, en este atrapasueños, las plumas quedaron en el sueño, en el suelo, porque, pues, sus sueños, eh, pues, ya no pudieron continuar. La que sigue. Estas son piezas que están desde hace dos años también en Washington, en la, en York Avenue, eh, pues, haciendo referencia que, pues, soy una artista mexicana con el tema, todo esto de la movilidad de los automóviles, que era un tema del T-MEC, y que, pues, querían que las fábricas, las maquiladoras se quitaran de México, eh, y, y que tiene que ver con los migrantes también. La que sigue. Esta es otra de las piezas, va a estar hasta mediados de este año. La que sigue. Esta es una instalación que hice con espejos, eh, con cabos, eh, espejos de seguridad en la plaza de, 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 de la bus, en, de la bolsa, en Lille, Francia, que es un, también una zona fronteriza con Inglaterra, y donde llegan muchos migrantes también de África y del mundo árabe, y, este, y donde yo propongo que en lugar de que en las calles haya cámaras y mecanismos policíacos, mejor que haya cultura que compartir, como en esta plaza que se venden libros, que se baila tango, y con unos espejos que lo que único que hacen es, pues, buscar que brille la lectura, que brille la danza. La que sigue. Este, la que sigue, por favor. Eh, esta instalación, eh, también es un poco para explicarles cómo, no, la anterior, por favor, este, la, es una instalación que hice en una capilla del siglo XVII, eh, al lado de, de Lille, en, en, en una, en una, en un lugar al lado de Lille, y, este, y fue un poco para platicarles que a veces, eh, lo invitan a uno a hacer una pieza en, en un lugar maravilloso, como, pues, puede ser una, una capilla del siglo XVII, como esta que es bellísima, y, y yo empecé a, a, a imaginar, a hacer, a hacer bocetos, y, y, y ya tenía como tres o cuatro ideas, y me dicen, pues, sí, la única, el único problema es que no se pueden, aunque había, tú veías al, el techo y era ideal porque había como unas barras de donde uno podía colgar cosas. Sin embargo, me dijeron que toda la instalación no podía pesar más de cinco kilos, ¿no? Entonces, este, pues, una, una instalación que, que cubra todo ese espacio, una iglesia con una, una nave enorme, es muy difícil que logre pesar menos de cinco kilos, ¿no? Sin embargo, pues, esa, esa ha sido, pues, mi característica, que, pues, yo acepto el reto de peso, de costo, de como sea, y al final, pues, la, el, el reto es eso, lograr hacer lo que uno quiere hacer con los medios que se tiene y con las limitaciones que lugares históricos que tienen muchísimas reglas para que uno le den permiso, este, pueda hacer, ¿no? La que sigue. Bueno, aquí les va a pasar rápido una serie de trabajos que he hecho con papel picado y sombras, en donde, de un, el frente están viendo como dibujos de rocetones de iglesias en blanco y negro, y lo que se ve atrás es una cosa diferente, pero lo que, en realidad, lo que se ve atrás es lo que está picado, porque lo que está dibujado no se ve en la sombra, entonces, yo nada más enfatizo todo con color, y la gente piensa que es high-tech la que sigue, este, y no, no es high-tech, es absolutamente low-tech, es muy sencillo ponerle el color atrás y la gente nunca entiende cómo es, y por eso, y me gusta mucho, me gusta mucho la idea de lograr la sorpresa con algo que no es high-tech, con algo que tiene un mecanismo tan simple como el color, ¿no? Entonces, la que sigue. Estas, pues, han puesto, esto fue en el Museo de Nevada, esta es en el Museo de Arte Popular, la que sigue. Estas son en Montreal, donde tuve también un individual, la que sigue. Estas es en, es en Tailandia, es la primera vez que se hacía una exposición de arte contemporáneo en este museo nacional, en Bangkok, la que sigue. Esta es de vuelta en San Luis Potosí, y siempre jugando con el color de fondo y los colores de la sombra, como también con la idea de hacer resurgir el color a partir de las sombras. Uno nunca le duda a las sombras. Resulta que las sombras también, el punto de sombras como el que estamos viviendo, también podemos volver a hacer surgir el color, y esa es la metáfora. Estamos pendientes de un hilo con algo muy frágil, como es el papel picado, y sin embargo podemos hacer resurgir el color. La que sigue. Este cuadrado, que era un homenaje a la amistad de Barragán con Joseph Albers y con Chucho Reyes, porque este gran arquitecto, que es uno de mis más grandes maestros en mi trabajo, que es el arquitecto Luis Barragán, creo que él es él, pero gracias también a la aportación que le dieron estos otros dos grandes maestros, en especial su amigo Chucho Reyes, con toda su sabiduría del arte popular y del color, y desde luego Joseph Albers, con todas sus teorías del color, ¿no? Entonces ahí está el homenaje al cuadrado, que se vuelve tridimensional, se vuelve arquitectónico, y que en las sombras es como el jardín. Esta exposición, este cubo estuvo primero en una exposición sobre las flores, en el Museo de Antropología, la que sigue, y ya pues se vuelve como una instalación de sombras, y también se expuso en Francia, y en Dublín también, ¿no? No lo hicieron en Francia, sí. Bueno, la que sigue. También he trabajado mucho, ya por último, porque este tema me interesa mucho ahorita en el COVID, en este periodo, pero yo ya desde hace 20 años, además de tratar de dignificar el trabajo del arte popular, yo creo que es uno de nuestros monos intangibles más importantes, y que yo trabajo con un grupo de artesanos desde hace más de 20 años, elementos para hacer una reinterpretación contemporánea de los altares de muertos y de los altares de dolores. En general, para mí, estas celebraciones son elementos, son dispositivos culturales que tenemos a disposición, de verdad, como una fortuna cultural, porque son dispositivos culturales que están vivos y que tienen una parte doméstica y familiar, que es donde los aprendemos, pero tienen una parte también colectiva, comunitaria, que en muchos, en el caso del Día del Muerto, se vive en los panteones o en las calles, compartiendo el caminito de Sempazúchil para llegar a las casas. Entonces, son dispositivos culturales identitarios que también pueden darnos aliento, pueden tener una función de apoyarnos en duelos difíciles, en duelos colectivos. Entonces, yo siempre hago referencia con estos altares, la que sigue, a las causas que han causado muchas muertes en el año en el que hago el altar, esta es en la casa de Fidacalo. Son instalaciones inmersivas, no solamente contemplativas, la gente entra a un ambiente y hago elementos para que participen, la que sigue. Siempre utilizo los elementos más tradicionales, pero también, por ejemplo, aquí ponía calaveritas para que la gente escribiera mensajes a sus propios difuntos. Esta estaba dedicada a los adolescentes desaparecidos, a los adolescentes muertos en la guerra del narco, que se van tan jóvenes por causas que uno no puede entender. Y a mí me impresionaba, como en este museo que es tan visitado, la casa de Fidacalo, todos los días los mensajes llegaban hasta el suelo y tenían que volver a poner los listones para que la gente siguiera participando, la que sigue. Este es un altar de dolores, que es menos conocido, de hecho no se hace en toda la República, pero son homenajes al dolor de una madre. Y en cuestión de género me interesó mucho esta idea de que en estos altares se habla de que toda la luz, los frutos, son altares donde se ofrecen paletas de limón, se da agua para que la tomen los que los visitan, se pone música, y es para aliviar la tristeza de la Virgen que ha perdido a su hijo, porque se supone que la pérdida de un hijo es lo más duro que un ser humano puede tener. Entonces yo se la dediqué a las madres que han perdido a sus hijos por desaparición, por todos estos desaparecidos que hay en este país y también desaparecidas, desde luego. Entonces, porque se supone que las madres no pueden quedarse en el duelo, no pueden quedarse en el dolor, tienen que seguir adelante con la familia, alimentándola y dándole sentido, ¿no? Entonces es un altar que tiene símbolos muy fuertes en mi manera de ver. Fue en el Museo de San Ildefonso. ¿La que sigue? Esta era la primera parte y donde yo colgaba retratos de madres que habían perdido a sus hijos y que estaban luchando por encontrarlos, ¿no? Como hay tantos colectivos que están buscando fosas para encontrarlos, ¿no? La que sigue. Aquí se ven los elementos, en estos altares de dolores se ponen cítricos porque el dolor de una madre se dice que es muy, pues es lo más duro, lo más ácido, pero con el tiempo se tiene que sublimar y volverse dulce como las naranjas, ¿no? Y están estos borreguitos con chía que también de pronto tienen que florecer. El dolor tiene que sublimarse y florecer en la primavera como estos borreguitos. ¿La que sigue? Esta fue el altar de muertos que hice en el British Museum. Ahí también las restricciones, limitaciones eran terribles. Yo nunca pensé que iba a lograr colgar todos esos globos enormes. Fui la primera artista contemporánea a la que le permitieron hacer una instalación en esta arquitectura maravillosa de Foster y estaba dedicada a los migrantes que se quedaban en el limbo, que en Europa ni los dejan entrar bien, ni los dejan, a veces sí los dejan flotando en el océano, ahogándose, pero a veces los dejan también en el limbo porque están en comunidades que no se integran a las sociedades, ¿no? Entonces, en las celebraciones de Día de Muerto en la época colonial, pues se hablaba mucho de eso, que cuando se morían, los indígenas se quedaban en el limbo si no se habían catequizado. Entonces, era un concepto que también hablaba de la migración entre la vida y la muerte desde que se inició esta celebración. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Esa es otra perspectiva del british. ¿La que sigue? Esta es la instalación que hice en el Zócalo, que se llamó Canto al Agua, y donde puse 113 trajineras, como las que hay en Xochimilco. Por un lado, porque la Ciudad de México siempre le ha dado la espalda al agua, aunque siempre estuvo fundada sobre canales. Ustedes saben, las estaciones a donde llegaban las trajineras estaban a tres cuadras del Zócalo, ¿no? Se circulaba por el agua, básicamente. Y después se decidió tapar todo eso, y en realidad, pues eso nos la ha cobrado en los terremotos y en todos estos movimientos, porque el agua sigue ahí, el agua no desapareció. Pero en este caso, pues era un homenaje cada trajinera a todos los muertos por diferentes causas terribles que nos están sucediendo en el país. Y también le dedico cada año, con mis altares, un homenaje a los difuntos importantes, intelectuales, artistas, cineastas, escritores que han muerto en ese año. En este caso, cada trajinera también tenía ediciones de cerámica, de calaveras pintadas a mano en mi taller, de serigrafía de floreros, de todo lo que lleva un altar tradicional. En los pilares de cada trajinera hay como panecitos de muerto donde la gente, de foam, donde la gente anotaba también sus mensajes. ¿Lo que sigue? ¿Sí? ¿Sigue, por favor? Aquí podemos ver la cantidad de gente que fue desde el primer día, más de 700 mil personas, eran mares de gente. Y estos son los elementos que estaban en su interior. Y pues yo veo este contraste porque no había vigilancia que pudiera realmente salvaguardar que pudieran robarse todo lo que estaba adentro. Y sin embargo, pues, realmente con mucha emoción puedo decir que fue un respeto increíble hacia todo lo que estaba ahí. No se robaron nada. Todo lo contrario, hubo una dinámica increíble, a pesar de la masa de gente que visitó el lugar. A mí se me hace que íbamos a pararle ahí porque si no, ya no va a haber tiempo para el diálogo. Así que, pues, tienen preguntas. Igual vamos pasando a lo mejor las imágenes que faltaron. Ya, pues, creo que cubrí casi todos los temas. Nada más, pues, hice un kit en línea de altar de muerto para que, ya que no se podían hacer instalaciones monumentales en sitios públicos, la gente pudiera bajarlos en sus casas desde cualquier país. Esto se puso en línea. Y recibí muchas fotos de muchos lugares del mundo donde la gente instaló, imprimió en su casa todo este kit de papeles picados, calaveritas móviles, mantelitos, y nos los envió. Bueno, vayan pasando y así después lo van a ir viendo porque, bueno, esta es la de Bellas Artes, la que sigue. Esto fue cuando fue el temblor, el último terremoto en México en 2017. Después, esta fue sobre la comida de Día de Muerto que tiene toda una serie de características, la que sigue. Ya vámonos rápido porque si no, no vamos a pasar. La que sigue. Todo esto es la misma, que es un homenaje a toda la cultura gastronómica de Día de Muertos. La que sigue. Esto fue, en el Museo de Frida Kahlo otra vez, fue un homenaje a todas las muertas por feminicidios que, como sabemos, esta cuestión de género está en un momento muy terrible en nuestro país y ha aumentado muchísimo. Esto fue en Cuernavaca, es una instalación enorme en el auditorio de Teopán Sol. Hice unos pasillos de la memoria con miles de flores, la que sigue. ¿No podrían pasar rápido, por favor? Bueno, si no, ya empezamos con las preguntas. Muchísimas gracias por este recorrido tan especial e importante por tu obra, Betzabek. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos muchas preguntas de los estudiantes y antes de pasar con las preguntas, quisiera cederle la palabra a una artista visual y profesora de la licenciatura de Artes Plásticas, Nuria Montiel, para que abra la sesión de preguntas esta noche. Así que adelante, Nuria, por favor. Ay, no oigo. No oigo. Creo que hay un problema con el micrófono. Creo que seguimos con el problema con Nuria. Mientras lo podamos resolver, entonces vamos a pasar a una pregunta de una estudiante y ahora regresamos con Nuria si podemos resolver el problema. Amisuri, recuerda presentar, por favor, de qué carrera eres y tu nombre completo. Así que adelante, Amisuri. Hola, buenas noches. Me llamo Amisuri Guzmán. Estoy en el octavo semestre de la carrera de Artes Plásticas y buenas noches. Primero que nada, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mi cuestionamiento es el siguiente. Teniendo en cuenta que su producción artística está fuertemente influenciada por una cultura prehispánica, considera que la decolonización epistemológica sea un fenómeno que daba a ocurrir en la formación académica de los jóvenes y en ese caso, ¿podría el arte formar parte de algún método para dicha deconstrucción de los sistemas neocoloniales? Pues sí, yo creo que desde luego esta reflexión epistemológica y todo lo que como metodología, para mí en específico, analizar con métodos estructuralistas el lenguaje artístico ayuda como a desmembrar cada elemento que uno va a utilizar en una pieza o que se ha utilizado en las piezas de las que se esté analizando y así poder entender estos procesos de descolonización y de generación de sentido que pueden dar al cambiarse o al reflexionarse uno por uno, ¿no? Por eso a mí me parece importante tener algún método de análisis semiótico de imagen que permita como hacer estas separaciones del soporte, el material del soporte, de las técnicas, de los colores, de la iconografía y de tener claro toda la referencialidad que tiene una pieza desde todos los elementos que está utilizando, no solamente en su superficie, sino también en cuanto a técnica, en cuanto a soporte y demás, ¿no? Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Y ahora una pregunta de Valentina. Adelante, Valentina. Hola, soy Valentina Rentería de la licenciatura en danza. Y yo tenía preparado muchísimas preguntas, pero ya todas se contestaron, pero logré, me surgieron muchas otras y creo que la que quiero hacer es esta. Dice, a veces el arte instalación, como en muchas otras artes, llega a la audiencia en forma de producto. Y me pregunto si su arte tiene un énfasis en el proceso y si la audiencia suele tener acceso a este. Sí, mira, a mí el ideal es que que haya una comunidad que sea la comunidad destino y origen, origen y destino. cuando el tema surge de un espacio y al final del proceso de producción vuelve a llegar al mismo espacio, en general, pues el proceso de aprendizaje y de conocimiento, de construcción de conocimientos y significados, pues es más redondo y es más conclusivo. Eso puede suceder gracias al artista, pero sucede de una manera más contundente cuando es una estrategia no solo del artista, sino de la institución que te está invitando a generar todo eso, porque pues uno no, yo no soy, o sea, llego a una comunidad y yo no vivo ahí y hay antecedentes de relación con esa comunidad desde antes. Entonces, cuando yo, cuando esto es, por ejemplo, parte de una universidad o parte de un museo, si el museo tiene de por sí una intención estratégica de llegar a tener una relación viva con los públicos, cuando yo como artista propongo algo así, es más fácil, pero si el museo no le importa el público y tiene exposiciones muy herméticas y con una personal que no deja que la gente entre, que la gente toque, que la gente se acerque, pues claro que la gente no se siente cómoda, ¿no? Entonces, cuando al revés, es una, por ejemplo, que yo he tenido esa experiencia el año pasado en Canadá, en Toronto, la curadora había trabajado con un grupo de indígenas desde hacía 20 años con diferentes artistas, entonces, todo ese trabajo anterior a mí me puso la mesa para que cuando yo llegué y les propuse hacer algo juntos, pues era una relación muy sana en la que yo estaba proponiendo algo participativo, inmersivo, desde mi concepto, o sea, desde el concepto de las piezas se las comuniqué y ellos fueron viendo cómo la fuimos haciendo, participaron con la escuela de arte, que eso nunca se había dado, que los indígenas fueron a los talleres de artes plásticas a hacer una escultura y nos enseñaran a hacer un tambor ritual que yo había hecho con llantas y que ellos participaran con nosotros y al final se está haciendo un libro que ahorita ya no solamente es en la exposición, durante la inauguración de sorpresa para mí, llegaron con sus tambores sin que yo lo hubiera previsto y empezaron a cantar, o sea, a mí se me salieron las lágrimas, la verdad, y después, ahorita se está haciendo el libro y una de las jefes indígenas, mujer, ella va a escribir un texto y el libro va a estar escrito en español, en inglés y en misozovo, que es el lenguaje de los indígenas, entonces, esto, bueno, sí fue, es la total, pero hay veces que no se logra tanto y a veces yo lo único que puedo hacer es dejar una pista para que la gente pueda participar y entonces siempre busco esa participación y en el caso, por ejemplo, de bailarines, ya me tocó dos veces, uno en estos pasillos de la memoria que enseñaba yo en Morelos, que llegaron unos bailarines y me pidieron permiso para hacer una coreografía ahí y yo pues era feliz de que eso sucediera, ¿no? Porque cuando es interdisciplinario es una experiencia más rica, de la misma manera que en San Agustín, en Oaxaca, en esta escuela de Toledo que es maravillosa, ahí también tuve una experiencia con unos bailarines japoneses que estaban dando clases ahí y que querían hacer una coreografía sobre mi tema de migración con la instalación que estaba ahí. Así que, bueno, hay diferentes grados, eso es por lo que yo quiero hacer, pero también porque el contexto me lo permite o no. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Mariana, por favor. Hola. Hola, buenas. Mariana. Mariana Chedraui. Hola, buenas noches. Soy Mariana Chedraui de Artes Plásticas de octavo semestre y mi pregunta era ¿qué consejos le podrías dar a artistas plásticos que están comenzando su carrera en cuanto a lo que implica ser artista en México? ¿el mercado y las decisiones que consideras son de mayor importancia para lograr una carrera exitosa? Pues es que yo creo que me gustaría dejar claro que el éxito comercial para mí no significa el éxito de un artista. muchas veces artistas jóvenes se la pasan tratando de hacer una estrategia para hacer carrera no para hacer obra y yo creo que esa confusión genera a veces una producción de ¿no? en mí sí me preocupa mucho que bueno me parecería importante que en la universidad por lo menos los contenidos que se analicen se estudien busquen que el arte tenga una función en nuestro mundo más allá del éxito comercial que se supone es la finalidad de pues no sé de un artista exitoso yo realmente no creo que y menos en un momento de pandemia y pospandemia creo que ahorita todos los esquemas de distribución y consumo del arte se están cuestionando no sé si las ferias de arte van a volver a funcionar igual no sé si las galerías como tienditas de objetos tienen mucho sentido yo creo que es un momento muy importante en que los jóvenes artistas si sería básico que se cuestionaran como cuál es su su misión en este momento histórico muchas gracias ahora sí le cedo la palabra a Mariana Sánchez hola buenas noches mi nombre es Mariana estudio arquitectura de interiores y bueno qué gusto tenerla hoy con nosotros y mi pregunta es bueno como artistas muchas veces entramos en bloqueos creativos y cuáles son sus herramientas o consejos para salir de ellos y mantener la inspiración para continuar creando bueno lo de los momentos creativos o sea yo creo que sí hay momentos en los que uno puede tener algún bloqueo para trabajar pero yo no creo que nuestro trabajo se funde en lo que la gente entiende por inspiración yo no inspiro para producir yo investigo investigo y me preocupo yo tengo como que todos los días leo el periódico estoy leyendo novelas veo películas veo series oigo música todo eso me va convirtiendo en la mejor de las situaciones en un ser contemporáneo en un ser de mi tiempo que está recibiendo señales imágenes metáforas textos poesía desde muchos lugares o sea yo tengo una gran expo a otros a otros lenguajes artísticos a otros medios y también me encanta ir al mercado todo el día yo voy a los mercados camino mucho en la ciudad desde luego voy a muchas exposiciones o sea a mí me parece importantísimo que uno esté lleno uno es sus referencias uno tiene que tener muy ricas referencias para poder manejar los lenguajes con más comodidad y poder generar contenidos y significados coherentemente entonces yo creo que para estar al día y para construir conocimiento sí tenemos que estar muy como muy ricos y muy dispuestos y con mucha curiosidad para leer para ver exposiciones para escuchar música para escuchar ópera para ver danza o sea el arte se hace de arte de ver arte no no de inspiración y yo creo que hay que ser incluso muy sistemáticos y metodológicos para tener esa exposición tan pues tan tan fuerte a tantas cosas que se producen tan maravillosas en este en este mundo ¿no? a veces me preocupa dar clases de algún taller les pregunto a los artistas porque están estudiando para para artes plásticas muchos me dicen que es porque porque dibujaban bien que porque porque dibujaban bonito ¿no? y a mí la verdad me parece que sería como si un escritor dijera que estudió literatura porque tenía buena letra o sea no se puede uno uno tiene que que ser un amante de de la lectura y de la de la de visitar exposiciones para poder tener para que las imágenes que uno construya tengan tengan todos esos referentes con una discusión clara en nuestro interior muchas gracias y ahora vamos a intentar con la maestra Nuria Montiel a ver si ahora el internet nos nos ayuda adelante Nuria y si no ya tengo acá su pregunta entonces si no la la puedo hacer yo creo que no ¿verdad? bueno creo que no creo que no tenemos suerte pero ella lo que pregunta es la voy a voy a leer su pregunta directamente me dice en tu trabajo encuentro sumamente valioso el uso de técnicas tradicionales y procesos artesanales para resignificar objetos producidos industrialmente como los automóviles y las llantas para aportar así sobre problemáticas sociales ¿cómo ha sido tu relación con los artesanos y artistas que han colaborado en la elaboración de tu trabajo? bueno yo creo que son dos cuestiones por un lado y me parece muy buena pregunta y muy interesante esta cuestión de usar técnicas ancestrales o técnicas tradicionales de arte como el grabado como especialmente el grabado ha usado muchísimo el tatuaje la pintura hacer como mosaicos con el chicle que son técnicas tradicionales de escuelas artísticas de toda la vida porque yo creo que de alguna manera es mi manera de expresar como el arte es un ejercicio de resistencia a la velocidad yo creo que esta manera de trabajar sobre una tan lentamente manualmente artesanalmente le baja la velocidad totalmente al vehículo a la llanta o sea la retrocede y la la maneja en un ritmo más humano más manual más corporal más cálido casi también la cambia un poco de género pero de todas maneras porque podría ser hasta más femenino pero no necesariamente lo que sí creo es que estos oficios este modo de aproximarme a la materia de una manera manual y artesanal hace que el proceso sea lento y reflexivo yo creo que el arte tiene que devolver el conocimiento desde lo más profundo y con el ritmo que requiera para que la reflexión sea pues lo más pues lo más profunda y lo más honesta posible creo que estamos perseguidos por la velocidad para dar respuestas rápidas para entender todo rápidamente para decir lo que pensamos rápidamente los medios masivos diarios tienen que dar la cabeza de lo que está pasando y a veces nadie entiende lo que está pasando entonces yo creo que el arte nos ayuda a dar un respiro y esperar y hacer silencios también y aguantar hasta que uno pueda dar una devolver lo que uno está entendiendo de la manera más profunda muchas gracias y les doy la palabra a Bruno muchas gracias hola buenas noches y antes que nada pues muchísimas gracias por todas estas muy sabias palabras que nos ha brindado teniendo en cuenta todo el contexto histórico y social que plasma en su obra mi siguiente pregunta es esta ¿el arte moldea la sociedad donde se manifiesta o es la sociedad la que moldea el arte en la que se produce dentro de ella? no pues desde luego el arte es un termómetro de su tiempo o sea el arte tiene que reflejar lo que está sucediendo en la historia y desgraciadamente el arte y menos ahora tiene esa capacidad como aparato ideológico de de estado de modificar la realidad o sea yo si hay hay algo que no me gusta tampoco es estas posiciones mesiánicas de artistas que creen que podemos que pueden modificar el curso de la historia o el curso de las sociedades yo no creo yo creo que hay que ser bastante humildes en mi caso en todo caso se puede tratar de microutopías de elementos distópicos que hacen un poco de ruido en pequeñas comunidades en públicos muy cortos y siempre a largo plazo siempre a largo plazo muchas gracias y ahora les cedo la palabra a Úrsula hola buenas tardes mi nombre es Úrsula estudio arquitectura y mi pregunta es la siguiente ¿cuál ha sido la más satisfactoria y clara prueba de que sus obras de arte han logrado un cambio tocar corazones y hacer conciencia en las personas de las problemáticas sociales que encaran sus obras bueno yo no creo nunca haber logrado tanta cosa en público yo te digo que o sea por ejemplo esto que pasó en el Zócalo la idea de que siempre se tacha que los mexicanos somos deshonestos y que la gente vandaliza las cosas yo creo que por ejemplo las intervenciones en espacio público siempre están a prueba la gente tú no puedes llegar y poner una pieza como si fuera un parche porque a ti se te dio la gana poner yo creo para mi gusto el arte público tiene que negociarse con las comunidades que habitan en los lugares con los contextos que están culturales económicos políticos que están ahí y la pieza va a entrar a formar parte de ese entorno va a empezar a dialogar con todo eso y cuando el diálogo es posible que esto yo creo que sería mi objetivo pues uno se da cuenta que las obras han merecido un respeto han sido recibidas y no han sido vandalizadas que eso es lo que yo pues he podido con mucha gratitud al público experimentar como algo positivo que me ha sucedido como una posible respuesta no sé si con eso te contesto pero es más o menos eso y muchas gracias y ahora le cedo la palabra a Andrea para que también haga su pregunta buenas noches mi nombre es Andrea Dávila y estudio la carrera de música primero que nada es un honor y un placer tenerla aquí y tener la oportunidad de preguntarle esto y bueno mi pregunta es desde tu perspectiva ¿cómo crees que se percibe tu arte en el extranjero? ay pues este qué pregunta tan difícil gracias este pues me doy cuenta por ejemplo en el caso de por poner un ejemplo ¿no? en el caso de la celebración de Día de Muertos que al principio yo pensaba que los únicos que se iban a acercar eran los mexicanos nostálgicos que estaban por allí y que decían hay una calaverita o vamos al pan de muerto ¿no? entonces de pronto me doy cuenta que entre el arte y esta apertura que yo busco para ofrecer este dispositivo abrirlo a otras comunidades a otros lenguajes a otra manera de ver la vida de pronto tiene respuesta y eso es lo que me ha sorprendido respuesta no de gente mexicana sino me acuerdo en Kansas que la escuela de arte decidió no celebrar Halloween decidió por mi propuesta hacer solo Día de Muertos y en la instalación la gente dejaba fotos dejaba muchas cosas que yo nunca me esperé que vinieran de otras culturas y así mismo por ejemplo el carro este el primero que hice que fue todo con flores este después se fue a España ha estado en Dublín y en Alemania y en cada país la respuesta de la gente es es diferente porque es como un migrante como uno como uno mismo cuando que tú llegas con tu cultura con todo lo que eres a otro país y de pronto tú te conviertes también un poquito en alguien diferente por todo lo que lo que te rodea y así mismo las obras se van también enriqueciendo con todo el significado que les dan los nuevos contextos gracias ahora Melisa adelante por favor hola soy Melisa Gosset estudio diseño de información visual y bueno primero que nada muchas gracias por estar aquí y por dedicarnos este tiempo mi pregunta es sabemos que México es un país en el cual muchas veces no se da suficiente apoyo al arte incluso dándole poca importancia pero usted cómo cree que sus obras puedan influenciar a que esta perspectiva sobre el arte cambie en México pues fíjate que yo creo que al revés que México ha sido un país donde se ha dado mucho apoyo al arte durante mucho tiempo es un país con una infraestructura cultural muy grande más grande que en muchos países yo creo que en Latinoamérica es el que tiene mayor infraestructura cultural museística colecciones es algo que viene desde la Escuela Mexicana de Pintura desde los muralistas que trabajaron tanto por eso ha habido un sistema de becas importantísimo en donde se apoya a los jóvenes creadores después a creadores de mediana carrera y demás y esto ha generado un circuito paralelo al del mainstream al de las galerías comerciales o sea de pronto hay otros espacios de otras maneras de producir de distribuir y de consumir arte que no necesariamente es lo comercial comercial sin embargo pues todo eso se ha ido cayendo y en los últimos tiempos y bueno en el último año ha sido estrepitosa la caída y el descuido hacia todo esto y no sé realmente hasta dónde va a llegar me preocupa muchísimo y por eso creo que es un buen momento para replantearnos cuál es nuestro lugar en esta en este devenir de la cultura y el arte creo que más que nunca están generándose resistencias y movimientos desde la sociedad civil desde desde grupos jóvenes que 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 rechazan lo que está sucediendo con toda la razón y que están generando movimientos con con mucha valentía ¿no? yo creo que yo espero mucho de los jóvenes ahora ¿no? siempre digo que soy una millennial millennial de closet porque me parece que este hay mucha gente que dice ay los millennials que horror que son unos escépticos y no sé qué y yo creo que no yo creo que los millennials y los más jóvenes y los más jóvenes este tienen un una tarea muy muy difícil a mí me gustaría mucho que que generaciones como la mía hiciéramos sinergia con ustedes hiciéramos trabajos interdisciplinarios y que pudiéramos sacar adelante este este país con tanta cultura y tanta riqueza artística gracias Sebastián adelante con tu pregunta bueno ya ya me pueden escuchar sí muchas gracias por la plática bueno mi pregunta es quería saber qué le inspiró a utilizar elementos de la cultura mexicana en sus obras y qué importancia tiene estos elementos dentro de sus obras elementos mexicanos elementos de la cultura mexicana bueno pues yo creo que uno puede hablar más profundamente y con más conocimiento de raíz de lo que conoce más uno va a poder hablar más y mejor de lo que de lo que lo ha conformado en toda su memoria y yo pues desde luego pues he vivido en México la mayor parte de mi vida y considero una haber nacido en un en una en un país con una cultura muy rica que ha vivido procesos de mestizaje de colonización de de mezclas realmente interesantes y que a veces nos hace difícil entender quiénes somos o sea no creo que quede muy claro cada vez se ha replanteado en diferentes momentos históricos esta cuestión de qué es lo mexicano o sea qué tal o sea por qué si realmente entendemos qué es prehispánico o qué es colonial o qué es realmente mestizo lo mestizo de ahora tiene que ver con lo mestizo de hace un siglo yo creo que son son preguntas acerca de de qué es lo mexicano que que todavía no se terminan de contestar y que hacen de 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 nuestra cultura algo inagotable no entonces pues yo yo creo que este este cuestionamiento de de qué nos conforma culturalmente lo podemos plantear mucho mejor desde nuestro propio lugar no y para dialogarlo hacia afuera desde luego yo no creo que hay que quedarse solo con lo mexicano hay que plantearlo desde un desde un lenguaje que que pueda entablar un diálogo con los cuestionamientos que además se parecen a los nuestros y que existen en todo el mundo ¿no? gracias y ahora pasamos a la última pregunta más por tiempo no porque no haya más y le cedo la palabra a a María José Maurer hola buenas noches yo soy María José y estudio arquitectura y bueno a mí me gustaría saber más sobre el sentimiento de esa primera obra de éxito en la cual te diste cuenta que tu trabajo tenía el potencial para llegar a otros países y ser un ícono para la representación de temas sociales tan importantes como los que representas en tu obra como el Ayatecar ¿no? ¿te refieres? ese primer carro que hice en la frontera sí o sea bueno si ese fue como tu primer obra en la que como que te diste cuenta que tu tu trabajo podía llegar muy lejos y ser ese ícono que ahorita representa en esos temas sí bueno creo que sí es importante este carro que fue parte aguas porque me di cuenta que el carro mismo es un vehículo y simbólicamente el arte la cultura es un vehículo es un vehículo en el que yo me subí para llevar todo lo que yo quería lo que yo quería hablar y de lo que más me preocupaba y cada que el auto o sea ahora sí que todo lo que yo había aprendido de pronto se vehiculizó a través de un carro que fue que era pues en sí el soporte de mi trabajo artístico ¿no? y me di cuenta que el arte no tenía que estar en una galería no tenía que estar en un museo y que de pronto el arte en un país con tanta falta de educación pues generaba procesos de comunicación muy interesantes o hasta más interesantes en el espacio público y en el espacio público entiéndase de todo el mundo ¿no? entonces de pronto hacer una obra en Calcuta o en Sudáfrica o en Bangalore en la India o en Brasil en una en las calles más peligrosas de pronto pues sí es de una enorme emoción darme cuenta que es un lenguaje que puedo poner en común con cualquiera que quiera ser sensible a lo que uno entiende por arte ¿no? entonces yo sí creo que el arte es un pasaporte y es un lenguaje que se puede poner a disposición en cualquier sociedad gracias muchísimas gracias Betsabeu un honor tenerte en la cátedra de Arte Sud Lab y ahora cedo la palabra al doctor Rosas para hacer un cierre de nuestra sesión del día de hoy muchas gracias en primer lugar agradecerle a la maestra Betsabe Romero su presencia el haber compartido con los alumnos y con todos los que le escuchamos su trayectoria su conocimiento su experiencia tan amplia que tiene no sólo en materia de artes visuales o de creación artística sino de la vida porque finalmente lo que nos ha dado a lo largo de estos minutos que es compartir una experiencia de vida a través de la creación artística y creo que eso es lo más rico que hemos recibido esta tarde de Betsabe Romero y quisiera decir la importancia que vemos de ver cómo un artista cuando tiene un lenguaje estético propio puede llegar a niveles de creación artística como los que vimos hoy a través de la interdisciplina que es otro factor que hemos visto con los ponentes anteriores que han estado con nosotros cómo el peso de la interdisciplina es muy importante en la creación artística sea porque interactúen con música con teatro con danza como ya lo contó la maestra Romero o bien porque ella dijo algo muy interesante ella oye música ve películas lee novelas y eso le da de alguna manera horizontes y perspectivas para su propia creación artística es decir la interdisciplina no solo se daría por interactuar con otros creadores sino también por nutrir su propia creación artística a través de su praxis cotidiana con la música como la danza etcétera y dijo también algo muy interesante entre muchas cosas en la asistencia a galerías a museos y ese diálogo que ella misma mantiene internamente con otras disciplinas nutre su propia creación artística así mismo volvemos a ver cómo la importancia de la vocación social lo hemos visto prácticamente con todos con todos quienes han estado en esta cátedra de artes tanto en la edición anterior como en esta y cómo la vocación social tiene vertientes diferentes por ejemplo los temas que aborda la creación artística de Betsabe Romero dos la participación es lo que nos dijo la maestra Romero es muy interesante mi creación artística si no tiene a una comunidad detrás de las muy diversas comunidades de estudiantes comunidades marginales comunidades indígenas no daría la misma riqueza en su creación artística y esto creo que es un tema fundamental otro dentro de la vocación social es como el arte siendo hijo de su tiempo como decía Kandinsky el arte es el hijo de su tiempo pero en este caso la práctica de creación artística de la maestra Betsabe Romero lleva a acercar el arte aunque sea en micromundos es cierto no va a impactar al conjunto de la sociedad ningún artista o tal vez muy pocos en la historia pero sí impacta y transforma los micromundos donde presenta su obra artística y si sumamos a todas las comunidades que a lo largo de esta trayectoria y esta carrera ha tenido en torno a ella sabemos que ha impactado muchísimo más probablemente de lo que ella se imagina eso y otro el último tema que quisiera yo señalar y me recuerda mucho a mi muy querido y extrañado maestro Francisco Toledo la herencia cultural de nosotros Francisco Toledo como todos lo sabemos gran parte de su obra se inspiraba en los mitos y en las tradiciones de Oaxaca en el mundo prehispánico oaxaqueño y en general recuperar la herencia artística para darle un lenguaje contemporáneo y yo haría un parangón entre el maestro Toledo y Betsaber Romero Betsaber Romero hace lo mismo que el maestro Toledo en cierto sentido es decir conciliar y recuperar esa enorme riqueza cultural que tiene un país privilegiado como el nuestro en términos de serencia y darle un lenguaje contemporáneo para acercarlo a los nuevos públicos es decir su arte recupera transforma traduce e impacta nuestra herencia cultural con su propia creación artística y creo que es otro de los grandes valores que nos ha mostrado la maestra Betsaber Romero esta tarde y el lenguaje que ha llevado por muchísimas partes del mundo que no pocos artistas han tenido la posibilidad de hacerlo pues querida Betsa muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por haber aceptado la invitación y creo que esta ha sido una tarde muy afortunada para los estudiantes para los profesores y para quienes te oímos de compartir esta trayectoria brillante sólida que tienes y muchísimas gracias gracias a ti Moisés y gracias a todos gracias a la universidad y gracias a todos los chicos que estuvieron preguntando cosas tan interesantes qué gusto tener un público tan participativo gracias gracias y buenas noches de esta manera damos por finalizada la segunda conferencia de la cátedra de Arte Sud Lab a nombre de la universidad de las Américas Puebla agradecemos a todos su presencia y participación y les deseamos una excelente noche gracias a todos gracias a todos a todos a todos la primera conferencia